¿Qué haces detalles ahí? ¡Detalles! ¡No te he contado todavía! ¿De qué habla Habana? De la misana. Ya está con mi tío Coco. Y se reúnen todas las noches en la trascienda mientras Lili duerme. Le pagan al chilo por su silencio. ¿Todos escuchaste? Sí, mientras te duchabas. ¿Por qué esconderán su romance? Porque la misana es casada. ¿Verdad? Si mi tío Coco es un pisado. Si la abuela Habana se entera, lo hago a otro de su casa. No, y si Lili también se entera, se va a morir. Imagínate. ¿Qué cosa no puede enterar, Silili? ¿Qué hacías escuchando atrás la puerta? Qué feo, Pedrito. Ya no se puede hablar en esta casa ya. ¿Por qué eres Sánchez? ¡Vete, vete! Señora Amanda, ¿por qué ahora me la encuentro así? Ay, Felicitas. Mi admirador secreto era una gárgola. ¿Una qué? Un monstruo mal armado. Un esperpento horroroso. ¿Tan feo era, señora? Más que feo, Felicitas. Es un calambre al ojo. Debían multarlo en la municipalidad por salir de día. Ay, señora. Pero de repente, así la quiere con tu calambre. Ay, a mí que me importa eso. Él no merece respirar el mismo aire que yo. Felicitas. Señora. Felicitas. Señora Amanda. Este, mírame bien, ¿ya? La miro. ¿Esto es vieja? ¿Quiere la verdad? Un poquito más allá de la verdad. No, señora, no. Entonces sí estoy vieja, pues. No, no está vieja. Por eso solamente traigo apagos horrorosos. Vieja, vieja no está, pero jovencita, jovencita tampoco, ¿no? Tú, tú, así va media agua, ¿no? ¿Tú crees eso? Sí, yo creo eso. Y tampoco me pregunté tanto porque ya me estoy maria. Qué pena que no está mi hijo, Coco. Pobrecito, él se ha ido de viaje. No tengo yo quien escarmiente a ese tipo irrespetuoso. Llámame a Pancho para que sepa la clase de amigos que tiene. Ya, señora. Pero el joven Pancho está en el baño hace como dos horas. ¿Tanto? Oye, ¿esto parece una epidemia? No, no. Dante tiene razón. Hoy no debí mentirle a Alex. Pero ¿cómo no le voy a mentir si se pone como una bestia? Hermanita, ¿estás bien? Sí, Sarita, gracias. Ay, si te peleaste con Alex no es nuestra culpa. No quiero ser repetitiva, pero por eso te dicen la gemela malvada. Hola, chicas. Vaya. Hasta que te acordaste que esta es tu casa. Ahora pasas más tiempo al frente. Chicas, Malena necesita nuestra ayuda solidaria. ¿Qué pasa? Como saben, hubo un incendio en la fábrica de Malena el mismo día de la inauguración de la tienda y ella está devastada. Necesita nuestra ayuda. Ay, hermanito, pero ahí estás tú para consolarla. Me refiero a una ayuda económica. Cuando nosotros tuvimos problemas, ella me dio la mano y eso que ni siquiera hablábamos. Ahora ella necesita nuestra ayuda. Ay, por favor, pichón. Con la casota que tiene ahorita se recupera. Más bien que vaya sacando sus ahorros nomás y no se haga la pobrecita porque... Bueno, me lo... Hola, buenas noches. Hola, Malena. Chicas, vengo a pedirles apoyo. Malena. ¿Qué será eso que no debe enterarse Lili? Mis hermanas nunca me cuentan nada. Voy a tener que averiguarlo yo solo. ¿Qué? 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 ¿Un desfile de zapatos? Así es. Voy a lanzar mi línea y quiero hacer un evento que llame la atención para promocionarla, pero tengo puros hijos hombres. No creo que ninguno pueda desfilar. Se vería muy gracioso. Yo puedo obligar a Julio. No. No, chicas, en serio. Malena nos está pidiendo ayuda. ¿Cuántas conmigo? Conmigo también. Muchas gracias. Sí, mi papá me da permiso. ¿Qué? 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 De sandalias para los bikinis? ¿Qué? No, es broma, es broma. No se preocupen. Bueno, ¿cuento con ustedes entonces? Sí. Con nosotras, de hecho. Perfecto. Ay, ¿yo también puedo desfilar? Por supuesto que sí. ¿Y tú, Sophie? Ay, Malena, yo te aprecio mucho, pero yo no me puedo subir a una pasarela y desfilar como si fuera un pedazo de carne. Siento que me denigra como mujer. Mi amor, no eres un pedazo de carne. Ay, carne. No, tranquilo, pichón. No, no hay problema. No es la idea de que se sienta incómoda. Gracias, pero me cuesta mucho. Ay, aunque por ti lo voy a pensar. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces, ¿cuenta con ustedes? Sí. Genial. Bueno, chicas, muchísimas gracias y buenas noches. Hasta mañana. Chao. Buenas tardes, chicas. Chao, papi. Chao. Cuidado. Guau. Qué torte, qué elegancia. Entró al cuarto y lo llenó de luz. Ay, vamos a desfilar. Vamos a desfilar. Qué lindas esas hijas. Sí, son lindas y te admiran. Oye, no te entras chancabuques o macarios para Pepa. Ay, pichón, no te burles. Tengo zapatos para todas las tallas, además. A Sophie no le habrá ofendido, ¿no? Nada más, lo más probable es que esté peleada con el taradín de su... Digo, con este chico tan educado, tan bueno y que tiene una mamá tan preciosa. Bueno, gracias por dejar que tu familia me apoye. Ya somos una familia casi. No lo puedo creer. Quedó un pan. Pero si yo compré más de 30 pares. A mí ni me miren que yo me estoy cuidando para el desfile y estoy a dieta. Papá, nos sentimos mal. Sí, muy mal. ¡Chico! No, tranquila, tranquila, chica. No vayan al colegio. Pero tampoco van al desfile. No, no. Pero para más tarde seguro ya nos sentimos bien. Si descansamos. No hay colegio, no hay desfile. ¿Vos a desfilar, Sophie? No, abuela, esas cosas no son para mí. Mejor, hija. En este barrio hay muchos sapos. Yo lo haría si te quedara tu edad. Vamos, mamá, hay que hacerlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Ven una pasaría? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, chicas, me voy volando. Chao. Chao, mis amores. Chao. Chao. Chao, chica. El desfile va a ser hoy día, entonces. Así es. ¿Y por qué recién nos avisas? Porque va a ser algo muy sencillo, a bajo costo. Todos lo tenemos que hacer nosotros, así que voy a necesitar de su ayuda, chicos. Bueno, modelos vas a tener que gastar porque ninguno de nosotros sabe andar en tacos. ¿O sí? Mamá Rosa, puedes ir practicando. ¿Qué? No, 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 gracias. Prefiero no arriesgar mi vida. Acá tenemos tres modelos. Tú, mamá Rosa y Julio, por supuesto. Sí, sí. Oye, yo no, no, no. Mamá, no tengo que desfilar. No te preocupes, hijo. Ya conversé con las hijas de Pichón. Ellas me van a apoyar. ¿Safía también? Sí. No creo porque me dijo que se sentía incómoda en una pasarela. No va con sus ideas feministas. La que sí quiere desfilar es Pepa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habrá que reforzar la pasarela. No me gusta un glorcito. Julio, ¿quieres que te ponga tacos? Basta con esas bromas. Olvídalo, olvídalo. Púchame, ¿dónde estaré tú? Está afuera organizando todo. Así que desayunemos prontito que hay mucho por hacer, chicos. Chicas, hay un desfile de calzado en la tarde en el barrio San José. Así que terminando de trabajar las esperamos por allá. Lo máximo. Un desfile de zapato. Ay, yo quiero unos tacos 20. ¿Yo puedo ir? Me encantaría, hermano, pero alguien tiene que trabajar. Deja que vayan las chicas nomás. Bravo. ¿Qué hace fomentando el desorden? Estaba invitando a las chicas a un desfile de calzado. Ay, jefito. ¿Un desfile de calzado? ¿Qué es esto? Ah, Malena. Sí, es que después del incendio tenemos que recuperar lo perdido. Y un desfile es la mejor publicidad. Entiendo perfectamente. Pueden retirarse a la hora del almuerzo. ¡Hay que apoyar a Malena! Gracias, señor Sandoval. No falten chicas, ¿ah? Tenemos que recuperar.